Muy buenas chicos, Rico al habla, bienvenidos al canal, bienvenidos al siguiente capítulo de Resident Evil 0, capítulo número 3. Seguimos aquí donde lo dejamos anteriormente tras toda la parte del accidente del tren, bueno, donde empezamos, pues aquí acabó la cosa, ¿no? Así que hoy nos toca especinar todo este gran lugar, chicos, el laboratorio de Umbrella, dicho de otra forma más técnica, centro de formación. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar cogiendo estas plantas, aunque no hay espacio, empieza bien esto, estamos un poco llenos, vale. Como ya os dije, este lugar va a ser, bueno, esta parte del mapa, mejor dicho, el vestíbulo, va a ser el punto de encuentro, ¿vale? Para los dos personajes, chicos, si nos quedamos atrapados, pues con un personaje podemos venir aquí, coger lo que dejamos, porque aquí se van a dejar bastantes cosas, dado que aquí no hay monstruos, nunca entran, ¿vale? Pues, bueno, vamos a aprovechar todo lo que no nos valga, lo dejamos aquí para más adelante volver, ¿vale? Y cogerlo, así que lo primero vamos a dejar plantas. Vamos a coger estas, las combinamos y no sé si dejarlas también, pero bueno, de momento vamos a cogerlas. Venga, estas vamos a combinarlas sin cogerla. Vale, vamos a llevar solamente una planta. Tenemos dos, bueno, no sé si con Billy tiramos plantas. Ah, no, tenemos el spray, vale, bueno. Pues dejamos una planta y listo. Si nos dejan aquí un poco tocados, pues veremos aquí y las cogemos, chicos, ¿vale? Más que nada para dejar espacio, porque aquí hay un montón de cosas para coger, ¿vale? Para que esté todo bien organizado y no tengamos que estar dando muchas vueltas, buscando lo que queremos, aunque para eso ya sabéis que está el mapa, ¿no? Bueno, el mapa nos dejaba bien claro dónde dejamos las cosas, ¿no? En cualquier parte, ¿vale? Pero bueno, como este va a ser el punto de encuentro, pues aquí vamos dejando todo, chicos, lo que no nos valga, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a continuar. Vamos a dejar esto, el rifle. ¿Por qué? Porque vamos a ir directos a por la escopeta, ¿vale? Vamos a facilitar un poco el proceso para, bueno, que todo se haga mucho más fácil, ¿vale? Vamos a ir por aquí abajo. Vamos a ver. Vale. Bueno. Pues venga. De primeras vamos a coger con los dos, ¿vale? Con los dos personajes. Ya sabéis, podemos manejar a uno u otro, o los dos a la vez. Así que vamos a manejar a los dos. Que aquí hay muchos zombies. Vale, esa ha caído a plomo, tío. Joder, qué bueno ese disparo. Vale. Vale. A ver, una puerta. Vamos a quedarnos con el detalle, lo que nos dice, la puerta de un dibujo, con un fuego. Vale, pues vamos a dejarla ahí. Ya cogeremos la llave o lo que sea para abrir esa puerta. Vamos a coger la munición y poco más. Por aquí no hay mucho más. Vale, pues por aquí. Este zombie no os preocupéis porque no se levanta, ¿vale? No os asustéis. Aunque ya me usé este la primera vez, la verdad, porque pensaba que el... Aunque... Digamos, sería lo normal, ¿no? Pasar y que el zombie se despierte, pero... Ese zombie todavía no está vivo. Está en proceso todavía de vivir. Bueno. Tenemos aquí dos pasillos. Si bajamos por aquí, vemos que el camino está bloqueado. Otro detalle a tener en cuenta. Fijaros, no se puede pasar. ¿Por qué está esto? Este vapor. Nada. Vemos que al fondo hay dos plantas, pero... En fin. Si llegamos por aquí. Eso ya se pasará por ahí, chicos. Por esta puerta. Venga. Vamos poco a poco. En esta mansión, si no sabemos dónde ir. No tenemos ni puta idea de dónde ir, pues... Se pueden complicar muchas cosas. En especial por la falta de munición, más que nada, ¿no? Y por las cosas que hay que ir cogiendo, pero bueno. Vale. Está muerto, ¿verdad? Sí, pero hay otro más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, caballero? Buen hombre. Ahí estás. ¡Hostia! Joder. Esto sí que tiene hambre, tío. Vale. Fijaros. Con rebeca sin munición. Ya os dije. La munición en este juego escasea muchísimo. Muchísimo, chicos. Y hay poca munición para coger. Desde luego. Pero bueno. Si no se derrochan muchas balas... Pues esto se puede pasar más o menos fácil, ¿no? Así que... Bueno. Cogemos esto. El tanque de gasolina. Vale. Y la escopeta. La escopeta... Vamos a llevarla con Billy, ¿no? Tenía la munición. Sí. Muy bien. Vale. ¿Qué diferencias hay entre este y el rifle? Porque a fin de cuentas, las dos armas estas utilizan el mismo tipo de cargador. Munición de escopeta, ¿no? El otro es un rifle. Como ya sabéis, el que hemos dejado antes, esto es una escopeta. Pues la diferencia es la capacidad, ¿no? Estas son siete balas. Y el rifle son dos, si no me equivoco, ¿vale? Por lo demás, bueno, es igual de efectiva. Quizás el rifle un pelín más lento que la escopeta, pero bueno. A fin de cuentas, pues los dos sirven de utilidad. Aunque el rifle sean de menos balas, pero bueno. Cogemos esto. Con Rebecca en este caso. No hay espacio, ¿vale? Sí, sí, ya sí. Ya lo sé, que hay muchas cosas. Vamos a coger esto. Vale. Estatua negra. Nos fijamos bien. Vemos que le falta algo, ¿no? Le falta... Un ala. A la izquierda. Bueno, derecha según se mire. Según en qué posición la miremos. Bueno. Vamos a quedarnos con ese detalle. Ahí le falta algo por poner. No se sabe qué. Así que, sigamos. Por aquí arriba. A ver. ¿Se puede subir? Sí. Vale. Muy bien. Zombies. Por lo que veo. Pues venga. A por ellos. A muerte. Este de aquí no sé si se levanta. No. Aquí estáis. Aquí estáis, amigos. Hay dos. Qué cabrones. Vale. A ver. Vamos. Vamos, Billy. Vamos, Billy, que te come. Hostia. A ver, a ver, a ver. Esto ya se está poniendo mal. Hostia puta, tío. Vamos a repartir aquí con la escopeta. Hijos de puta. Vamos, ¿quieres morir? Vale, Rebeca. Vamos, ven aquí. Sígueme. Vamos, que estás un poco tocada ya. Joder, es que no aguanta nada. Lo dije. Rebeca, mira. Un par de golpes, tío. Y ya nos dejan aquí... Es un aliento. Joder. Eh, Billy, ¿qué haces, tío? Ayúdame, ¿no dispares o qué? ¿No disparas, tío? Está ofensivo. Con los dos. Qué raro, no he disparado, tío. No tendrá ganas de disparar, joder. Claro, como no es a ti quien te come, ¿no? Bueno. Vale, más plantas. Mira que ven. Dos, además. Perfecto. Pues venga, van a ir... Al bolsillo de Rebeca. Vamos a combinarlas. Vale. Estupendo. A ver. Por aquí. La puerta se ha abierto. Muy bien. Esto conectaba con la parte de arriba del vestíbulo. ¿Verdad? El auditorio. Sí, vale. Bueno, vemos aquí esta puerta que no se puede abrir porque están las tatuas estas ahí bloqueando el camino. Nada, nos quedamos con ese detalle. Más adelante se podrá ahí abrir. Y, bueno, otras a la segura. Vamos a investigar. Vemos aquí que hay un montón de sitios, ¿no? Con especie de interruptores. Esto también vamos a dejar un poco de lado. Por ahora. Centrémonos. En coger. A ver, más cosas. Lo que haya por aquí. Vamos a ver. Tenemos. Tenemos, tenemos. Munición de escopeta. Con cinta de tinta y una máquina. Muy bien. Aprovechar si queréis. Cogéis la cinta, la mezcláis, la dejáis en el vestíbulo. En fin. O la metéis en el... En el bolsillo, en el culo, en la frente. Lo que queráis. Bueno. A ver, ¿esto qué es? Salida de emergencia. Bloqueada. Hace falta un disco. Un disco MO. Nada. Otro. Otro sitio para... Explorar más adelante. Aquí no hay mucho que ver. Sinceramente, ¿no? Como veis. Pero bueno. Espera. Aquí he visto algo. Un documento creo que es esto. A ver. Sí. Vale. Normas para empleados. Objetivo del centro de formación. Vale. Este centro será... Verá, perdón. El nacimiento de una nueva generación de empleados. Modelo que servirán a la Corporación Umbrella. Solo los mejores empleados, con independencia de su sexo, raza y credo, podrán superar la estricta y rigurosa formación que les espera y serán los que se conviertan en los futuros líderes de la Corporación Umbrella. Esperamos con Asia sacar todo lo mejor de nuestros empleados. Vale. Disciplina, obediencia, unidad. Salen verde. Bueno, no sé si eso significará algo, pero bueno. Tampoco nos dice mucho. Vale. Esto sí, ¿no? Esto... James Marcus es casualmente el hombre de Sanguijuala, ¿no? Que nos apareció al principio. ¿Os acordáis? Que luego nos dijeron nada más llegar aquí que el director es este, ¿no? Casualmente. James Marcus. Pues tenedlo en cuenta porque además este tipo va a aparecer muchas veces, ¿no? En todo el juego. Así que... Estad bien preparados. Ya os diré en qué momento salen para que veáis... Vayáis un poco más... Más seguros. Pero bueno. Vale. ¿Esto qué? Lo de las balanzas. Esto yo no sé si llegamos a verlo, pero bueno. Hay que meter aquí dos cosas, chicos, para que esto pues se pueda... Las balanzas, digamos, queden iguales. Vale. Están ahora iguales, pero no hay nada. Dentro. ¿Y qué va aquí dentro? Pues van... Para empezar, esto. Las estatuas, ¿vale? Son dos. Una blanca y una negra. Tenemos la negra, pero está incompleta, ¿vale? Aunque esté incompleta, se puede colocar, como veis. Que sirve muy bien para... Liberar un hueco. Luego después... La combinaremos con lo que vaya ahí, ¿no? Así que de momento lo dejamos ahí. Metido. Muy bien. Por esta puerta. Vamos a ver. Aquí hay algo. Pero antes de cogerlo... Vamos a explorar un poco más todo esto. Esto es como un despacho, ¿no? Esto os parece... Sí, es... Es como un despacho, sí. No hay mucho que ver. Sinceramente... Pero bueno. Vamos a coger esto y hasta venga. ¿Esto qué es? Vamos a ver. Un manillarro. ¿Esto qué es? Una palanca. Palanca del cabestrante. Vale. Alimentario. ¡Hostia! ¡Cuervos! ¡Malditos! Nada. Los dejamos ahí. Que se muerdan entre ellos. Que se coman los ojos entre ellos. Muy bien. Ahí no merece la pena mucho gastar munición, ¿vale? Chicos. Porque a fin de cuentas ahí además no hace falta más entrar en esa estancia, ¿vale? No hay... No estaba nada más que eso. Así que... Lo cogemos y escapamos, ¿vale? Una cosa más tenemos. Vamos a ir dejando, por ejemplo, más cosas. Vamos a ver. Vamos a dejar esto. Sí. Y la planta, no sé si dejará también. No. Bueno, vale. Así lo dejamos. Sigamos. Acordaros del mapa, chicos. No quiero ser un poco insistente, pero es importante. Si dejáis cosas y luego no os acordáis dónde están, mirando el mapa, pues lo podéis observar. Vale, chicos. Eso viene bastante, pero bastante bien. Es un detalle muy, muy currado eso. Bueno, a mi forma de parecer, vamos. A otros puede parecer un detalle un poco ridículo, pero es que, no sé, para mí es algo muy bueno eso. Venga, más zombies. A por ellos. A ver. Billy. Billy. Ayúdame, tío. ¿Por qué no disparas? Yo te quedo así parado, tío. Joder. Joder. Madre que te parió. Vamos. Vale, muertos los dos. Perfecto. Ya sé que Rebeca no tiene defensas, tío. Pero si encima no la ayudas, joder. Se la van a comer en un peo, tío. En fin. Vamos al final. Vemos que hay otra puerta. Casualmente, fijaros en el aspecto de la puerta, que es igual que la que hemos visto antes, ¿no? Además, se abre con la misma llave, ¿vale? Que la otra. La llave del fuego, me parece que es. Pero bueno. En fin, vamos por aquí. A ver, sigamos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Aquí brilla algo. ¿Qué tenemos? Esto. ¿Qué cojones es? Vamos a ver. No hay espacio. A ver, Rebeca. ¿Qué tenemos? Microfilm. Vale. Nos lo llevamos. Esto es un dibujo muy sexy llamado mapa. Dibujito, mapa. Vale. Mapita, perfecto. Ya podemos ver todas las plantas y demás. Los espacios del mapa y demás. Vale. Aquí tenemos algo más. ¿Esto qué es? Cinta. Nada. Ahí se va a quedar. Bueno. Vale. A ver. Este cuadro. Bueno. Nos dice algo, ¿no? Es una pista. Que nos dice que, bueno. La puerta que está al lado se abre con luz. Para que os hagáis una idea. Nos dice. El anciano sostiene una vela en la mano. Esta luz te mostrará el camino a la verdad. Pues esta puerta que está aquí al lado. Vemos que no se puede abrir. Porque está sin luz, ¿vale? La luz. Bueno. Tenemos que darla con Billy. Con el mechero. Que casualmente. El mechero lo tenemos. Pero no está cargado. ¿Vale? Vemos que si lo examinamos. Vemos que no. Bueno. Está vacío. Ya lo veis. No se puede usar. ¿Vale? Hay que recargarlo. Cuando se recargue. Venimos aquí. Lo usamos. Y la puerta se puede abrir. ¿Vale? Así que no os preocupéis. Que eso ya lo haremos. Y pronto. Además. Muy pronto. Bueno. No sé si en este capítulo. O en el siguiente. Pero bueno. Más cosas. A ver. Esto. A ver. ¿Esto qué es? Es el mando de un camestrante. De un ascensor. ¿Vale? Pues esto indica que va colocado. La pieza esta. Lo hemos cogido. A ver. Rebeca. Ponte recta. Hija mía de mi vida. Ahora. Vale. Bien. Rebeca. Como es. Es así de cutre. Es así de guay. No. Va por la vida. Sin coger peso. Y sin hacer mucha. Mucha fuerza. Pues esto es cosa de Billy. ¿No? Rebeca es así de guay. Toda la fuerza. Y todo lo difícil. Para Billy. Bueno. Pues venga. A ver. Vamos a situar a Rebeca. Aquí. Porque hace falta. Subir con Rebeca. A la planta de arriba. Chicos. Sola además. ¿Vale? Con lo cual. Podemos. A ver. Vale. Podemos pasarle la escopeta. Con Billy. A Rebeca. ¿Vale? Porque arriba hay monstruos. Y estamos además. Sin balas. Con Rebeca. ¿No? Está solamente esto. Pero esto no es que sea muy ofensivo tampoco. Vamos a pasarle la escopeta. Venga. Luego la. La cambiaremos otra vez. Con Billy. O no. ¿Quién sabe? En fin. Le pasamos la munición. Y listo. Vale. Pues venga. A ver. ¿Cómo era para dejar de? A ver. Ahora. Vale. Si pulsáis select. O pulsáis el botón. R2. El personaje se queda quieto. ¿Vale? Chicos. Como veis. Ahora Billy. En este caso. Que es el aliado. No se mueve. Si pulsamos select. O R2. El personaje nos sigue. ¿Vale? Esto es ahora necesario. Para hacerlo con Rebeca. Como veis. Para que no se mueva. Billy puede usar esto. Y esto. Pues suba con Rebeca encima. ¿No? Esto vamos a tener que hacerlo muchas veces. La verdad. Así que ahora. Sigamos corriendo. Sin parar. Porque ahora. Aparecen tipos nuevos. Ahí veis. Sin parar. La munición. La munición ya se cogerá. Abrimos aquí. Salimos. Esos tipos son. Como yo las llamo. Langostas asesinas. ¿No? En plan cucarachas enormes. Cien pies. Vamos. Si fuera un cien pies gigante. ¿No? Pero bueno. Y ahora cuervos. Joder. Nos persigue aquí toda la familia. Tío. Familia animal. Vale. Hay plantas ahí. Como veis. Nada. Tampoco se van a coger. Más adelante. Bueno. Vale. A ver. Estamos en una sala invensa. ¿No? Hay un montón de cosas aquí. Para ver. Pero para coger. No sé si se ve algo. Creo que sí. A ver. Aquí otra puerta. Si os fijáis. Esta es la puerta de antes. Exactamente igual. Bloqueando el camino por esas estatuas. Ya se conseguirá abrir. Vamos a bajar por aquí. A ver. Esto que es. Una jaula para criar animales. Demasiado pesada para levantarla. Nada. Vemos que hay algo. Aparentemente se ve un poco ahí. ¿No? Objeto. Pero no se puede coger. Pero vamos a saltarnos esa norma. ¿No? Y nosotros vamos a coger eso por la fuerza. ¿No? Ese objeto. Vamos a levantar esa. Esa jaula como sea. Vamos a ver. Lo que hemos hecho ahora. Básicamente es para abrir esta puerta que hay aquí. ¿Vale chicos? La que está aquí al fondo. Que es. La que conecta con el vestíbulo. Justamente esta. ¿Vale? Con los dos digamos. Que no se puede llegar aquí. A no ser que uno la abra antes. ¿Vale? Como ya está abierta. Con Rebeca en este caso. Pues ahora. Con Billy. Damos media vuelta. Fijaros. Lo que suena de fondo. Son los bichos que no se ha salido antes con Rebeca. Da miedo ¿verdad? Hijos de puta tío. Pero bueno. Aquí estamos a salvo. A fin de cuentas no van a bajar. No son tan listos. Pero bueno. Vamos a donde está Rebeca. A estos zombies no se han salido. La verdad. Hola. ¿Dónde coño estabas tío? Venga al suelo. ¿Cómo te has colado tío? Vale. Sin munición otra vez. Joder. Que bien. Bueno. Vale. Pues. Ahora vamos a intentar abrir la puerta de arriba. Vamos a ver. La que está justamente por aquí cerca. Que es la que estaba antes cerrada. Y la que ha abierto Rebeca. Esta es. Vale. Muy bien. Hola Rebeca. Ya estoy de vuelta. Venga sígueme. Venga. Vale. Ahora podemos hacer dos cosas. Dos cosas muy... Muy monas. Muy... Maravillosas. Podemos coger... Eh... O bien la llave que estaba ahí. No sé si era la llave. Creo que sí. La jaula. Vamos a levantar la jaula con esto. Vale. Con Billy. En este caso. Si la pulsamos. La palanca esta que se puede pulsar. La jaula se levanta. Y Rebeca puede coger el objeto. Vale. Que está debajo. Pero. Hay un... Digamos un pequeño inconveniente. Vale. Que... Bueno. Vais a verlo ahora. No voy a decirlo. Pero vais a verlo ahora. Ahí está la llave. Pero en lugar de cogerla. Vamos a ir con Rebeca. Hacia la puerta que está abajo. Vamos a ver. Si somos rápidos. Porque ahora vienen. Otra vez. Detrás de esta puerta. Están los tipos de antes. Vale. Las langostas estas que han salido antes. Y no sé si matarlas. Sí. Vamos a matarlas. Venga. Con la escopeta. Vamos allá. Vale. A ver. Una muerta. Hay otra. A tomar por culo. La langosta. Venga. Con lo que coño seas. Muy bien. Hay un montón de cosas. ¿Verdad? Munición de escopeta. Algo que brilla al fondo. Y esto. Tan maravilloso y tan... Tan útil. Un lanzagranadas. Por eso os dije de venir aquí antes. ¿Vale? Para coger esto. Pero no hay espacio, tío. Vamos a ver. Sería ideal cogerlo con Billy, ¿no? Pues sí. A ver. Vamos. Pon un WhatsApp a Billy. Rebeca, que venga para acá. A ver. Venga. Vale. A ver. Hola, Rebeca. De nuevo. Estoy aquí contigo otra vez. Soy un poco pesado, ya lo sé. Pero necesito que me dejes un poco de espacio para coger esto. Lanzagranadas. Que tú no tienes espacio. Bonita. Muy bien. Muy bien. Brutal, ¿verdad? Un arma muy útil. Muy defensiva. Vale. Están cargadas con granadas normales. Perfecto. Bueno. A ver. Pues vamos a seguir cogiendo cosas. Por ejemplo. Esta estatua. Si os suena de algo. Pues. Sí. Esta estatua es la misma que hemos cogido antes. Solo que de color blanco. Y le faltan dos cosas. Le faltan las alas. Vale. Le faltan las dos. A la que hemos cogido antes. Le faltaba una en un lateral. Y hasta como veis. Le faltan las dos. Vale. Y ya. Ya sabéis dónde va colocada. ¿Dónde antes? ¿Dónde hemos puesto la otra estatua? Chicos. Así que. Bueno. No hay mucho más. Vamos a coger esto. Fijaros en la puerta. El detalle de la puerta al fondo. El aspecto. Es igual que la que hemos visto antes. Que era roja. Pero esta es azul, ¿no? Y en lugar de un dibujo del fuego. Hay un dibujo del agua. La cosa cambia. Una llave diferente. Bueno. Nos quedamos con ese detalle. Ya conseguiremos abrir esa puerta. Vamos a seguir. Vamos a coger ahora. Ahora sí. Por fin. La llave que estaba ahí en la jaula. Y a ver qué pasa. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a probar una cosa. Chicos. Porque no estoy muy seguro. Vamos a ver. Vamos a pasar la escopeta. Con Billy. La escopeta. Y a lanzar granadas. Las dos cosas. Un gran inconveniente es que esto ocupa mucho espacio. Llevar las dos cosas. Pero bueno. Vamos a tirar por ejemplo. Con Billy esto. Luego lo cogeremos. Después. Esto y esto. El spray. No lo tiréis. Por supuesto. Que nunca se sabe cuándo se va a poder utilizar. Y con Rebecca sí. Vamos a pasar la escopeta. A nuestro amigo Billy. Venga. Ven aquí Billy. Intercambiar. Vale. Con la munición. Perfecto. Recargamos. Y la equipamos. Muy bien. Ahora igual que antes. Pulsamos esto. Vamos ahí Billy. Con fuerza. Tú puedes. Vamos. Tú puedes tío. Estaría fácil para ti. Estás cuadrado. Vale. Mierda. Vamos a ver. Esto hay que hacerlo. Con mucho cuidado. ¿Vale? Cuando. La jaula esté arriba. Tenemos que cambiar rápidamente a Rebecca. Sin mover a Billy. Porque si le movemos. La jaula pues otra vez se vuelve a caer. Vale. Vía libre. ¿Verdad? Sí. ¿Esto qué es? Una llave. Llave de las instalaciones. Ahora. Le echaremos un vistazo más. Detenidamente. Pero fijaros aquí lo que viene. Hostia puta tío. Es como una langosta igual que antes. Pero enorme tío. La madre de las langostas. Joder. Vale. Pues venga. A por ella. Con Billy. Por eso os dije ahora de. Bueno. Equipar las dos armas con Billy. Chicos. El lanzagranadas y la escopeta. Porque aquí obviamente conviene más utilizar. Estas armas que la pistola. Aguanta. Aguanta Rebeca. No te la comas. Espera. Toma. Que esto te va a hacer más pupa. A ver. Si no me matan a miento es que Rebeca tío. Joder. Vamos a ver. Vamos. Muérete ya. Bicho del demonio. Vamos que se la come tío. Ahora. Uy. Por poco no lo cuentas tía. Hostias. Vale, está viva y salva, ¿no? Por lo menos Vale, un trofeo Esa esticida Por matar a este Se supone que es un jefe este, ¿vale? Este, esta langosta Lo que sea esto O este cien pies enorme Así que una vez muerto Y cogido la llave Vamos a coger lo que hemos dejado Aunque no se ve, tío A ver, te estás poniendo encima Lo que he dejado No es por nada Y no veo lo que ¿Dónde estás? Estás aquí, vale Bueno, pues venga Ahora si queremos Vamos a cambiar las armas otra vez Una escopeta con Rebeca A ver Vale, pero estamos igual Sin espacio con Rebeca Para pasar el lanzagranadas O esto ¿Qué hacemos? Vamos a ver Hacemos lo siguiente Lo que está aquí Lo cogemos con Rebeca Venga A tomar por culo Vale Ahora sí He hecho esto Volvamos Vemos que el destrozo Que ha hecho Ya nos impide bajar otra vez Pero bueno Como no hay nada Donde hemos cogido la llave Pues nada Volvamos, chicos Vamos a examinar Por cierto Esta gran llave Que hemos cogido Tenemos que no Una llave normal Pero si le damos la vuelta ¿Qué tiene? Un símbolo Un fuego, ¿no? Esto nos indica ya Que la puerta Que hay que abrir Con esta Bueno, las puertas Mejor dicho Son las que estaban Una abajo y otra arriba Del vestíbulo Así que vamos a ello De momento Complicación poca, ¿eh? Si vamos aquí con cuidado Y sabiendo muy bien Lo que hacer Pues tampoco Como veis Es muy complicado, ¿vale? Pero no os dejes engañar Porque la dificultad Es enorme Este juego, ¿eh? Es bastante difícil Pasarlo Más que nada Porque hay ciertas cosas Que con los dos personajes Pues no se pueden hacer Como es el caso Ya veis Lo suyo sería Poder vencer a este jefe Con los dos, ¿no? Así duraría mucho menos Se nos daría mucho menos La lata Pero bueno Vale Pues vamos a empezar ¿Qué os parece? Abriendo la que está aquí abajo A ver No sé si soltar aquí algo Que va a ser que sí Vamos a soltar Una estatua esta Espera Vamos a colocarla arriba Ya que estamos aquí Y dejamos un hueco libre Vale Vale A ver La tiene Billy Joder Me confundo, tío Me hago la pista de un lío Joder Ahora Vale Le falta ahí un toque, ¿no? Para que esté Las dos igualadas, tío Las dos balanzas Joder Falta algo ahí Pero bueno Ya la base la tenemos puesta Que son las estatuas Luego hace falta completarlas Pero bueno Vale A ver Qué cuadro más feo, tío Me da miedo Ese cuadro de arriba, ¿eh? El cuadro de James Joder, tío Qué feo eres Por Dios De mi vida Muy bien Vamos a ver Qué puedo hacer aquí Yo para llevar con Billy La pistola, tío Vale Vamos a ver Vamos a probar una cosa Como estamos ahora sin munición Casi prácticamente con los dos Con Rebeca no hay munición Posible Bueno, tenemos esto Que no hace mucho No hace una mierda Pero Vamos a llevar a Billy Esta vez En lugar de Rebeca En lugar de con los dos Vamos, quiero decir Dejamos a A Rebeca aquí Venga, espera Ahora vuelvo Espérate Quiere cita ahí No molestes Vamos Date una vuelta Sin salir de aquí Échate un cigarro Lo que quieras Pero venga Vamos Vamos a ver Vaya Espérate La llave Vamos a ver Un momento Espérate Joder La llave del fuego La tenía Rebeca Vamos a ver Chicos Un pequeño fallo A ver Joder Vamos a ver Vale Ahora sí Perfecto A ver Aquí ven zombie Pero se va a quedar ahí No sé si ve a más zombies O está Solo ese ¿Estás tú solo compañero? No Hay otro más aquí Hay otro más Vale Pero se va a quedar ahí también Vamos a abrir corriendo la puerta Venga Sin gastar munición Si se pueden esquivar Los esquivamos Muy bien A ver ¿Qué tenemos? Qué misterio ¿Qué habrá aquí dentro? Vamos a ver Esto qué Esto es aparentemente una cocina ¿No? Una cocina llena de mierda Tío Aquí hace falta un poco de limpieza Joder Hay alguien con muchas ganas de De currar Y que tenga Sangre fría Porque meterse aquí a limpiar Joder Tío Bueno Vale Hemos cogido algo A ver Gas de encendedor Vale Esto va combinado con esto ¿Verdad? Sí Perfecto Ya tenemos el mechero listo Para usar Chicos En la puerta de antes Que hemos visto Vale Con lo cual Siguiente objetivo Pues abrir esa puerta Bueno Esa Y la segunda Que nos queda Para abrir con la llave ¿No? Que estaba también arriba Vale Más cosas tenemos para hacer Perfecto Botella vacía También La llevo Venga No hay nada más Más que mugre Y mierda Por nada Cogido el El gas este Y la botella Pues salgamos A ver que os vea Venga Ahí te quedas Reúnete con tu compañero Que está al lado El pobre A ver si os hacéis amigos Y Os mordéis Entre vosotros Muy bien Pues nada Vamos a abrir las puertas Están por aquí Vamos a ver Yo creo que ahora Si sería más Recomendable Llevar a Rebeca Porque aquí hay cosas Para coger Y Rebeca Tiene ahora el inventario Un poco más vacío ¿Verdad? No Está igual tío Joder Vale Pues mira Esto fuera Perfecto Aunque estemos sin munición Da igual No pasa nada Ahora es el incordio ¿Veis? Para coger más cosas Necesitamos a llevar a Rebeca Y Rebeca está sin munición Con lo cual esto ya Es un poco más difícil ¿Veis? Ya se empieza a complicar Un poco más la cosa chicos Se empieza a complicar Un poco Bueno Tenemos a Billy Que es el que lleva aquí El armamento Pues nada Siempre delante con él Y listo Bueno Por aquí Vale a ver La puerta del final Era la que se abría Con la llave ¿Verdad? Sí Esta es Vale La llave encaja Perfecto Posiblemente Bla 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 Venga sí Vale Fuera Al suelo Un objeto menos Muy bien A ver Que esconde esta otra puerta Vale Esto es una especie De librería ¿No? A ver Esto se puede mover Sí ¿Verdad? A ver Billy Sí Vale Venga Muevelo ahí con fuerza Venga Tú puedes Y Rebeca mirando Joder Cómo se lo monta Rebeca Tío Con eso de que no puede Como os he dicho antes Coger peso Ni empujar nada Cómo vive la tía Joder Así cualquiera Tío Hostia puta Bueno Vale Un interruptor Lo pulsamos Para dar luz A esta habitación Tan Tan molona A ver Rebeca Te podías quitar No un poco Apártate coño Estoy aquí moviendo esto Y tú en medio Otra vez Esa chica es tonta ¿Qué coño haces? No te muevas Joder Vale ¿Qué tenemos? Munición de escopeta Ahí hay Munición de escopeta Vale Y arriba Atención que hay algo En el ciervo ese Lo que sea eso La cabeza del ciervo ese Esto fijaros Me costó a mi bastante Bastante encontrarlo ¿No? Porque la primera vez que jugué Bueno Di mil vueltas Y pasé por esta sala Un millón de veces Y no me di cuenta De que ahí hay algo Esto es un documento El diario de secretario 2 de septiembre Que nos cuenta A ver Como siempre Un puñado de Candidatos inútiles ¿Dónde busca la oficina central A esos idiotas? Vinieron un par de Perdón Vinieron un par Medianamente decentes Así que supongo Que no puedo quejarme William y Albert Tienen aptitudes Vale No nos dice Nada importante Paso de leerlo A tomar por culo Ahí se queda Guardado Muy bien Bueno Lo que decía Fijaros que Si pasamos de largo Es decir Si no movemos El mueble este Y pasamos aquí de largo El ángulo de la cámara No capta este objeto ¿No? Con lo cual Este objeto no se ve Nos indica que aquí No hay nada Pero como veis Si lo hay Vale Esto me cuesta A mí encontrarlo Fijaros Bastante ¿No? Tuve que mover Y además Lo encontré de casualidad Fijaros Tuve que mover esto Y lo vi ahí Dije Coño Claro Así puede aquí Yo tirarme horas Buscando cosas Y no Y no podía avanzar Claro Porque ese objeto Es útil ahora Para Utilizar ¿No? Así que Las cosas más tontas Las más fáciles de ver Son las que más cuesta Luego después Pero bueno Sigamos Hemos cogido una aguja ¿Qué es esta? Aguja de hierro Vale Vamos a decirle a Rebeca Que nos siga Vamos a ver Venga Vale Entramos por aquí Que aquí es donde Estaba la puerta Donde se Iluminaba el El candelabro De al lado Y entramos Vamos a ver Muy bien Perfecto Paso no de algo Diga que la puerta Está abierta Perfecto Bueno Veamos ¿Qué hay dentro? Armas Arañas Zombies Zombies Tío Mira Están aquí De festín Vaya fiesta Se están montando Tío Se están quemando ahí A un cadáver Tío Pues venga A joder la fiesta Vamos a A lanzar esto Mira O voy a joder la fiesta La fiesta Quita a Billy Que te quemo Tío Quita el medio Venga Arder ¿Habéis muerto? Sí Vaya Se ha jodido la comida Se ha jodido ahí toda la comida Tío Que no estén por culo Cabrones Vale A ver Este armario Tachán Se puede mover Rebeca no Porque es una puta inútil No la puede mover Vamos a cambiar a Billy Anda Un trofeo Soy una señorita Ese trofeo ¿Por qué no lo dan? Ah Vale Creo que es porque Movemos un objeto Con Rebeca Vale Sí Vale Vale Creo que sí Es por eso Al mover un objeto Pesado Con Rebeca Como no se puede mover Pues Salta el trofeo Muy bien Otro más Para la colección Chicos De trofeos Vale Pues tenemos aquí Una especie de libro Libro del bien Hostia Este libro entonces Se puede leer No está Felicidad No está Felicidad Así lo abrimos Quizá no ¿Qué es esto? Alas de ángel Vale Esto os suena de algo Os indica algo esto Chicos Os indica que Esto va combinado Con la pieza blanca Que está Donde las balanzas Al combinarla Esa pieza Queda completa Vamos a coger esto Que me lo salto Y no puede ser Y ahora sí Volvamos Vamos a ver No hay nadie Por medio Parece Pues venga Una sala menos Que investigar Ya está aquí Todo completo Todo cogido Ya no hace falta Volver más Por aquí Así que Una zona menos Muy bien Pues ahora podemos Coger otra vez El objeto este Que hemos puesto En las balanzas Combinarlo con las alas De ángel Y ponerla Vale Ahora falta encontrar El otro objeto Para ponerlo En la pieza negra Para que las dos Estén completas Y la balanza Quede Bueno Digamos Equilibrada Completamente Y ver que pasa Cuando eso Ocurra ¿No? Vamos a ver Puto espacio Tío Joder Aquí hace falta Un baúl o algo Un baúl Pero ya Vamos Estatua No quiero coger La izquierda Coño Quiero coger La derecha Joder Y tampoco Tengo espacio Tío Vamos a ver Vale Pensaba que tenía Lanzas granadas Con Billy Nada A la mierda Es echar Luego lo cogeremos Vamos a ver Porque ya me estoy liando Tío Venga Acoja esto La izquierda No Joder A derecha Y me coge Las putas granadas Tío Venga Ahora Vale Hacemos la combinación Previa Ya tenemos La estatua Del bien Completa Perfecto Como brilla Como reluce Tío Es increíble Joder Muy bien Pues venga A tu sitio Bonita Muy bien Ya sirves de algo Muy bien Pues nada Que os parece Si ya dejamos aquí El episodio Chicos Ya que estamos aquí No nos queda mucho más Que hacer en esta En esta sala Nos queda Bueno si Vamos a mirarlo A ver un momento Si Bueno Colocar esta Aguja de hierro Ya veremos donde va colocada Y bueno Un poco más Lo que venga después Así que todo eso Será parte del siguiente capítulo Chicos Del próximo episodio Vamos a guardar Espero que aquí esté la cinta Que va a ser que sí Aunque haya espacio Sí Vale Pues nada Lo dicho Chicos Espero que el capítulo 3 Os haya gustado El capítulo 2 es igual El capítulo 1 Y nada Próximamente pues más vídeos A ver Billy Hijo Coge la cinta Vamos Agáchate Venga Ahí estamos Vale Pues nada chicos Gracias Como siempre A los que me seguís Espero que la serie Pues os esté gustando Y os esté haciendo de ayuda Van a pasar este gran juego Y nada más Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias!